sean todos bienvenidos a otro vídeo de aventuras de kenya y la cuchumbita pues primeramente darle gracias a dios que nos ha prometido otro día más de vida esperando que todos ustedes mis lindos suscriptores se encuentren bien al lado de su apreciable familia y amigos que lo rodean el día de ahora venimos con un nuevo tour con un nuevo recorrido de nuestra casa pues sé que ya lo hicimos pero para esas 1400 personas que tenemos en nuestro canal algunos son nuevos me han dejado comentarios que vuelva a hacer el tour de mi casa entonces ahora vamos a empezar a hacerlo ya que el vídeo anterior sólo mostramos de la casa de enfrente y nos mostramos alrededor pues ahora lo vamos a hacer en este vídeo no va a estar alexita pero nosotros siempre le vamos a grabar porque ya que ella casi no le gusta grabar pero ahora vamos al tour y está luís también con nosotros así que alguien a las rosas esta es la que no se seca porque como por eso la raíz ya se fue más para abajo en cambio que se me están secando porque ya toparon una cubeta va y como le podemos ver aquí es ya les dije es el área donde tiendo mi ropa pero también es el lugar donde con la ayuda de dios algún día vamos a poder hacer el otro cortito a la casa es el lugar donde estamos planeando y pues sé que con la ayuda de dios lo vamos a lograr y esta es mi casa de afuera y todos se preguntarán por qué le ponemos nailo a la casa pues como la casa es de adobe cuando llueve y viene con brisa o sea se mueve se lava el adobe entonces nos vaya a caer encima de la casa es mejor prevenir que lamentar entonces y esta es mi casa de helado de afuera seguí caminando bien como pueden ver atrás y enfrente mi casa está limpia y también aquí tiene nailo esta es la parte de atrás siempre tiene nailo porque esta no está repellada ya todas estas paredes no están repelladas solo la de enfrente fue que le hicimos para un mes de diciembre vale que repellamos la pared una jala de enfrente para decir es la única que está repellada ya de ahí todas están así con nailo y esta es la parte de enfrente de la casa de la niña de ahí y también aquí este están unas matas de yote a la par de mi casa hasta por aquí llegaban pero como ya se fue secando ahí está el bebé de la lecta y vaya pues y ahora este es nuestro patio también una parte del patio louis ha ido sembrando grama y para que se vaya regando aunque los pueblos no lo dejan y ese es el camino porque cuando llueve para ir donde la niña dice bastante feo y como también ya les había mostrado mi cocina ahí está el carro de la alexa este es el lugar donde nos bañamos aquí está el otro pedazo de patio sé que es bastante chiquito y aquí tengo unas flores es chula tenía varias pero se me fueron secando y ahora vamos a entrar esta es la parte del corredor y ahora vamos a entrar en la parte de adentro ahí tengo mis perfumes por cierto algunas algunos perfumes y estos son este remedios de la alexa ahí está mi trastero mi cocina y ahí esta asuntita es para poner lo que es el aceite sal café azúcar y aquí esta es la otra parte donde nosotros dormimos ahí están esas esas cortinas como ya se lo dije en el otro vídeo por para prevenir las picaduras de alexita entonces por eso le hemos puesto esas esas cobijas ahí para que no le vaya a picar porque más de hubieron unas veces que amaneció picada sí con una como llaguitas la niña entonces tuvimos miedo que nos siguiera picando y pues ahora así es como nosotros tenemos nuestra casa aquí es donde yo guardo mi ropa que gracias también ya hace bastante una persona muy especial y muy linda para mí me regaló ese detalle y siempre lo cuido con mucho amor porque a pesar que a pesar que tiene bastante todavía está bueno porque lo he sabido cuidar esta es la parte donde yo me maquillo a veces aquí en este donde tenemos la ropa de luis en ese otro la ropa de alexita y así le he mostrado mi casita esperando que le gusta ahí y pues también ahí me estaban diciendo luis que que yo no te dejo hablar que te de para que vos hables y la verdad pues es bastante le voy a decir que luis es bastante callado como apartado también y o sea es bastante tímido y si yo dejo la cámara así solo esperando que luis hable o sea el vídeo me va a quedar silencio porque luis es de pocas palabras pero sé que poco a poco va a ir dejando la pena porque es bastante callado y estaba revisando los comentarios y pues vi de ese comentario que decía deja hablar a tu esposo y entonces no sé digo yo pero si lo es bastante callado si me me queda esperanzada que luis hable digo yo el vídeo me va a quedar silencio entonces mejor a veces me pongo a hablar ahí es de bastantes cosas pues espero que les haya gustado nuestro casita pues humilde pero es donde nos sentimos bastante seguro nos sentimos bien y puede ser que poco a poco con la ayuda de dios pues como me dijo una suscritora las bendiciones están por venir pues las cosas de dios son perfectas me dijo y en algún momento pues todos los sueños todas las metas que ustedes tengan se les va a cumplir pues y esa es la la fe que tenemos en dios que pues algún momento vamos a cumplir y y tener o sea algunas cositas que queremos va porque bastante le faltan bastantes arreglos a la casa pero con la ayuda de dios sé que lo vamos a lograr como dice que con esfuerzo todo se logra así que nosotros nos vamos a ir viendo en unos próximos vídeos esperando que siempre nuestros vídeos sean de nuestro agrado no se le olvide activar la campanita de notificaciones dejarnos ese like y compartir nuestros vídeos y pues y les vamos a llevar a otros otros vídeos después porque vamos a seguir siempre grabando cositas nuevas digo bueno entonces nosotros nos vemos en otro vídeo así que saluditos y bendiciones para todos